Les contamos ahora que en este caluroso día, dos populosas comunas de la región metropolitana dieron el vamos a la temporada de piscinas. En Puente Alto se inauguró una novedosa bibliopiscina, y en la Florida el baile y la música son el acompañamiento ideal para el descanso. Allí está el periodista Gonzalo Jiménez. Adelante Gonzalo, con ganas de sacarse la corbata, ¿o no? Con ganas de sacarme la corbata, la camisa, que alguien traje baño y tirarme un piquero acá, a este balneario municipal de la comuna de la Florida. Cata, antes de mostrar a Cata, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la temperatura en estos momentos? Porque acá la sensación térmica es de cerca de 35 grados. 27,6. Acá la temperatura es mucho más alta, pero acá los chiquillos ven que se están refrescando, todos muy contentos porque hace pocos minutos se inauguró la temporada de piscinas acá en el balneario municipal de esta populosa comuna, donde llega mucha, pero mucha gente, y estaban ya desesperados de cabrear las puertas de esta piscina para poder refrescarse. En esta semana que ha sido de temperaturas muy altas, para hoy se esperan cerca de 30 grados, para mañana 31, para el sábado 32 y para el domingo 33. Así que por eso es tan importante y los niños están tan, pero tan alegres. Esta piscina, ustedes ven, los precios son de 2.500 pesos los adultos, 1.000 pesos los niños, esto de lunes a viernes. ¿Qué pasa el sábado o domingo? También funciona, pero funciona, eso sí, de las 13 horas hasta las 18 horas, y ustedes ven, los precios son los mismos. También en esta otra piscina que está mostrando nuestro camarógrafo, hay piscina para los más chiquititos. Vamos a preguntarle acá a la chiquitita, ¿cómo está? ¿Cómo está el agua? Rica. ¿Rica el agua, no? Rica. ¿Cómo está? Rica. Ahí en el tronillo, ¿cómo está? ¿Su nombre? Piero. ¿Cómo está el agua? ¿Ah? ¿Cómo está el agüita? Bien. ¿Está rica o no? ¿Cómo está la piscina? ¿Cómo está el agüita? ¿Rica, helada o no? Rica. Ah, se congeló parece la niñita, porque no quiso hablar. Mientras vemos imágenes, también vemos imágenes de apoyo de lo que ha sucedido durante toda esta mañana acá en el balneario municipal de la comuna de la Florida, porque también hay actividades deportivas y gratuitas para todos. Por ejemplo, Zumba, running, spinning y acondicionamiento físico. Y de todo esto vamos a conversar acá con Guillermo Soto, el exdirector de la Corporación del Deporte de la comuna de la Feria. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenas tardes. Encantado, muchas gracias por estar acá. Efectivamente, estamos muy contentos porque hoy damos inicio a la temporada de piscina La Florida 2014. Nos hemos preparado para recibir a nuestros vecinos, para muchos de ellos, para muchas familias de la comuna vulnerable. esta es la oportunidad para el verano. Así que estamos muy felices con la autoridad, con el alcalde, con todo el consejo municipal, abriendo esta temporada e invitando a todos los vecinos de la Florida a disfrutar un verano seguro. Estamos trabajando con la Asociación Chilena de Seguridad para que nos ayude a sacar este verano adelante en las mejores condiciones, no arriesgando, cuidando a nuestros niños, a nuestras familias. Es el espíritu. Hay escuelas de verano, por ejemplo, también hay clases de natación, el horario, los precios para que la gente de la comuna venga para acá. Aquí nos están tirando los tiros para refrescarnos, pero cuéntanos un poquito sobre lo que te preguntaba. No, mira, durante todos los días, de martes a viernes, de martes a viernes, de 9 a 18 horas tenemos distintas actividades. De 9 a 12 horas tenemos las clases de natación que tienen un precio, un valor para adultos mayores y niños de 4.000, son 8 clases y 5.000 para adultos. Y durante la tarde, entrada general para todo público y durante de 19 a 20 horas, clases gratuitas de hidrogymnasia. Ok, Guillermo Soto. Ahí estamos conversando con el director de la Corporación del Deporte. Muchas gracias. Mientras, yo también le cuento para la gente que está viendo en sus casas de la comuna de la Floría, esto queda específicamente en Alonso del SIA, 12.70, los precios están ya entregados. Pero yo les comentaba también que conversamos con los niños de la piscina, vamos a escuchar las declaraciones porque hemos conversado con ellos durante esta jornada, vamos a escuchar estas declaraciones. entretenido, ¿no? ¿Entretenido? Piscina, juego. Sí, está entretenido, estar con los amigos, los compañeros. Jugando, piscina, qué mejor, ¿no? Sí. Bien, es para estar aquí con los amigos, jugar, estar con los primos, en familia, y no, bien. ¿Estás contento, ¿no? Sí, súper contento. ¿No se te nota? ¿Ah? ¿Estás contento o no te contento? Sí, sí estoy contento. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es bonito que abran la piscina para la familia, para los compañeros. ¿Tus vacaciones dónde son? Aquí. ¿Aquí en la Florida? Sí. ¿En este balneario? Sí. ¿Qué te parece? Genial, todo muy bonito. ¿Tus vacaciones dónde van a ser? Aquí. ¿La Florida? Sí. ¿En el balneario? Sí. ¿Qué te parece esta actividad? Divertidad. Ahí escuchábamos las declaraciones de los niños que muchos de ellos decían que van a pasar su verano acá en la comuna de la Florida, no van a salir de Santiago, por eso esto es una gran pero gran alternativa. Pero también se inauguró la bibliopiscina todo esto en la comuna de Puente Alto. ¿Qué es eso? Son libros de entretención como cómics para la gente, niños y también adultos que van a esta piscina en el sector sur de la región metropolitana. ¿Cómo se funciona esto? A ellos les pasan libros incluso libros que están plastificados, libros que también son para poder leer en el agua y usted cómo lo saca. Ellos van con su carnet de identidad y también ahí le entregan este libro para que ellos puedan estar en las hamacas que han instalado ahí y también en las mismas piscinas para poder leer mientras disfruta en esta piscina municipal de la comuna de Puente Alto. Ahí conversamos también con los papás y también con los niños que ya han llegado durante toda esta jornada muy pero muy contentos porque la temperatura es bastante elevada a esta hora de la tarde. Entonces, los invito a que pasemos a escuchar estas declaraciones. ¿Qué te gusta leer? Carperusita Roja, cómics y... o como se llama más comedias. ¿Pero les gusta leer a ustedes? Sí. ¿Qué les gusta leer? Muertos divertidos como cómics. ¿Cómo te gusta leer? ¿Y a ti qué te gusta leer? Los cómics también. Estupendo porque así los niños se entretenen más y hay cosas que realmente los chicos necesitan y los tienen acá. Bueno, pues bien para los niños para que se entretengan, una biblioteca, súper entretenida. Una iniciativa que tiene a todos contentos ahí en la comuna de Puente Alto. Esto va a funcionar de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Conversamos también con el alcalde de la comuna de Puente Alto. Los invito a que pasemos también a escuchar sus palabras. Nosotros aquí en la piscina municipal en el verano traemos cerca de 110, 120 mil personas y lo que estamos buscando es la forma de sembrar la semillita por la inquietud, por la lectura, por que la gente se vaya culturizando y también encuentre entretenida una cosa que a veces no hemos sabido hacer y dejar que sea algo, que deje de ser algo tedioso. La idea es que sea algo entretenido, donde puedan venir a relajarse, incluso afuera hay unas hamacas, no sé si las vieron, donde se pueden sentar cómodamente en la tarde después de ya haber chapoteado un ratito en la piscina. Pueden venir a leer, pueden venir a comer algo rico, a refrescarse y además a leer libros que son de primer nivel. Ahí escuchamos palabras del alcalde de la comuna de Puente Alto de esta bibliopiscina, pero ustedes están viendo imágenes de las cinco finalistas de esta Miss Piscina, Miss Balneario de la Floría. Vamos a conversar rápidamente con usted, ¿cómo está su nombre? ¿Qué cosa? ¿Su nombre? María Elisa. Oiga, muy sensual su baile, pues. Me va a matar mi marido en la casa. ¿No pidió permiso para bailar? No, no, no tiene idea. ¿No tiene idea que se presentó candidata? Sí, tampoco. Oiga, ¿usted y usted? ¿Cómo está usted? ¿Pidió permiso en la casa? No, yo no tengo que pedir permiso, soy sola, no tengo marido. Oiga, ¿y qué le parece la piscina, la inauguración de este balneario? Muy bonito, muy bonito, pero no sé nadar. ¿Usted está con bikini o con triquini o traje de baño? Ando con traje de baño. Traje de baño. ¿Oiga su nombre? Carolina. Muchas gracias. Ahí vemos acá a estas cinco finalistas, ya nomás van a elegir a la reina, ya fue elegida. Vamos a preguntarle el nombre rápidamente para que salga en vivo en Ahora Noticias Mediodía su nombre a la reina. Nancy Rodríguez. ¿Contenta o no? Muy contenta de participar aquí con el alcalde, que es lo mejor. Saluda entonces a todos en la casa ya. Ya los saluda a todos en mi casa. Saluda a mi hijo. Bailando, ¿no? Bailando. ¡Eh, eh, eh, eh! Ese es el ambiente que se ve acá en el balneario municipal de la comuna de la Florida de Catalina donde ya la piscina ya fue inaugurada y todo, pero todos están muy, pero muy contentos. Lo están pasando muy bien. Gracias, González. González, felicitaciones también a la ganadora, por supuesto.